Hola, música del viento, sin frontera record, estas palabras son para despedirme, ok Adiós te puedes ir, tantas veces no luché porque te quedarás aquí Por la noche me acuerdo de ti, todavía pienso, porque apagaste el sentimiento Te soltaste de la mano, todo fue en vano, te has hecho llorar cuando yo nunca lo hice Tú te burlaste en mis narices, no te apiadaste en mi alma, tómalo con calma Que todavía te quiero, sigue siendo mi cielo, pero no se puede entablar la relación Amor con nuestra pasión, no valoraste mi corazón, y ahora me encuentro triste Por todo el daño que me hiciste, ya viste, que tu mentira fue la daga que atravesó mi pecho No te guardo record, tampoco despecho, siento morir, pero mi amor, te puedes ir Hola amor, te amo, tu adiós, tu adiós me dio Adiós, amor, te puedes ir Hola amor, ¿cómo estás? Yo ya no puedo más Por todo lo que me hiciste, mi corazón y mi mente no te olvidaba Por todo lo que te di, ahora me toca partir He perdido esta jugada y me dejaste como si fuera nada Mis palabras se me dieron con el tiempo, se las ha llevado el viento Pero yo no te olvido, no sé qué hacer si no estás conmigo No, 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 qué dolor, qué dolor es decir Adiós amor, amor, adiós amor Te amo Tu adiós le dio Adiós amor Te pude decir Hice lo más que pude por no perderte Amor no puedo comprenderte Si es que me querías, ¿por qué me has dejado? Tú me has engañado y no sé por qué razón Estoy en la situación más crítica de mi vida No encuentro la salida Déjame darte un beso de despedida No puedo fingir todavía pienso en ti Pero te puedo decir, yo no puedo seguir con esta parza Mi corazón descansa de todas tus mentiras Me ha llenado de ira Mira, que me has dejado un poco herido Pero muy grande es el camino La verdad, cómo me pesa que tú te hayas ido En las noches me la paso hirno Recordando los momentos cuando estaba abrazado En sus besos se han quedado totalmente en el pasado Si me fuiste infiel, sí Ven y dímelo en mi cara Tú sabes bien, en este momento no quería que llegara Por fuera estoy fingiendo y por dentro estoy herido Conmigo una señora por haberte perdido Adiós, te amo Tu adiós, me dio Adiós, amor Te puedes ir Otra vez, el Smoky Música del gueto Con el vento Yeah Oh